A ver, ¿qué diferencia hay entre raíz de 4 y raíz de menos 4? La raíz de menos 4 no existe. No existe. Para ellas no existen, cállate. ¿Y cuál es la raíz de 4? No. ¿No? No la meto. Tanto 2 como menos 2 tienen la propiedad de que al cuadrado son 4. Entonces, una raíz cuadrada tiene o dos soluciones o ninguna. Esta se la roba esta. Una ladrona, una asquerosa. En fin. La una temática es que no te confunde porque en realidad te engaño.